Hoy, la Virgen del Panecillo, Ecuador. Es una icónica imagen de la Virgen María ubicada en la cima de la colina El Panecillo, que se encuentra en el corazón de Quito, la capital de Ecuador. Esta imagen es una de las representaciones más emblemáticas de la Virgen María en Ecuador y es un importante punto de referencia tanto para los residentes locales como para los visitantes. La escultura de la Virgen del Panecillo es conocida por su gran tamaño, mide aproximadamente 45 metros de altura, incluyendo su pedestal, lo que la convierte en una de las estatuas de la Virgen María más grandes del mundo. La imagen está hecha de aluminio y fue diseñada por el escultor español Agustín de Errán Matorras. Su estilo es una mezcla de influencias europeas e indígenas ecuatorianas, lo que le da un aspecto único y distintivo. Su ubicación en la cima de la colina la convierte en una guardiana espiritual de la ciudad. La construcción de la escultura comenzó en la década de 1950 y se completó en 1975. Elevamos nuestras plegarias hacia ti, en lo alto de esta colina sagrada, donde tu imagen se alza majestuosamente, mirando con amor sobre nuestra ciudad y nuestra nación. Te pedimos, Madre amantísima, que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesús para que podamos vivir con fe y esperanza, en paz y armonía, siguiendo tus enseñanzas. Amén.